Se viene el ladro campeón, ladro campeón, ladro campeón Cantando el ladro campeón, ladro campeón, ladro campeón Se viene el ladro campeón, ladro campeón, ladro campeón Oigan el ladro campeón, ladro campeón, ladro campeón Se viene el ladro campeón, ladro campeón, ladro campeón Cantando el ladro campeón, ladro campeón, ladro campeón Se viene el largo campeón, largo campeón, largo campeón Hoy va el largo campeón, largo campeón, largo campeón Se viene el largo campeón, largo campeón, largo campeón Cantando el largo campeón, largo campeón, largo campeón Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio en Broma, Medio en Serio Hoy día estoy con una invitada, ya la voy a presentar Pero antes, estamos saliendo en vivo por la señal de radio Así que saludos a toda la gente que está escuchándonos Y también en BWIN, en la 86.1 FM Y ahora sí, les voy a presentar a nuestra invitada Estamos con Jose Cos Está el día de hoy con nosotros, nos va a acompañar, nos va a contar Vamos a preguntar de todo ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación Y eso, contenta de estar acá con ustedes ¿Te lo esperabas? La verdad no, porque normalmente uno como que trata de hacer contacto Para poder hacer un poco más visible lo que haces Pero son poquitas las personas que te llaman Entonces que me hayas contactado igual para mí está importante Yo no soy nadie, pero sí Yo, yo, eres la segunda persona que yo traigo Que yo no he conversado nunca antes con ella Más allá de piropearte las pegas de tu trabajo Oye, que me encanta, está muy bacán Nunca habíamos conversado No, nunca Así que esta es nuestra primera vez Sí Y espero que resulte bien Sí, estamos Tengo toda la fe Tengo toda la fe Gracias Y viniste aparte con un personaje Sí Y eso es algo que vamos a hablar de ahí Porque tú Duele Bueno, aparte de eso Pero De ahí vamos a hablar de eso Me parece Sí, vamos a seguir Yo sé, ¿cuándo empezaste tú en el Cosme? Yo empecé en el año 2020 A fines del año 2021 Ya Ya Fue una cosa loca porque Fue al regreso de una expo Que es bastante grande y conocida La del pandita Ya Y Mi hija quería ir Entonces La acompañé Y ahí como que empezamos a aprender las dos Con el tema del chico Y Y se dio Que justo para este año En Halloween Habíamos comprado las dos Un personaje X Y Salimos después A las ferias Y ahí nos empezó a gustar Y ya No paramos más 2021 ¿Qué personaje era? Goyo Sí Sí, Goyo Es un poquito fan de YouTube Sí, sí Un poquito Nada Sí Mi primer personaje fue Goyo Fem En ese tiempo Casi nadie Ahí conocía mucho a Goyo No andaba mucho Goyo En ese tiempo Y menos Goyo Fem En 2021 Es como Toki Rivenger Era, ¿no? Nada más Kimetsu no iba También Sí Había como varios De Kimetsu Sí Era como el boom Era el boom Sí Pero Jujutsu todavía no se hacía muy conocido Había varia gente En quien le gustaba Así Los personajes Y todo Pero No andaba tanto cosplayers De Goyo En ese tiempo Y ahí tú Dijiste a veces Mi personaje Que me gusta Es que siempre me gustó mucho Goyo Sí Entonces ¿Y qué sientes ahora? Ah Fe Fe Sí Ahí andan unos spoilers En la red Así que no sé Yo creo que Sí, tengo fe No, no creo que Este muerto Oye Fuiste a La Chile A la niñita Que se hizo Mira No fui yo Pero Llevaron una foto mía De mi Goyo Fue muy divertido Porque después Mi esposo la llevó Y la dejó ahí Y Después me llamaba Me mandaba muchas fotos La gente Y me decía Oye Aquí con la Jose Y me mandan las fotos No fue muy entretenido O sea No estuviste De cuerpo Pero sí estuviste Prisicamente Pero sí estuvo ahí Y es que Y todo ese Esa opción Impresionante Sí Y es que Yo creo que Nadie se imaginó Que iba a pasar Y eso Yo encontré Entretenido Sí De todas maneras De todas maneras Bueno En ese rato También andaba El actor De doblaje Y también Sí Sí Él también Andaba ahí Sí Es que los chilenos Como que nos unimos En esa Por ejemplo Para dejarle receta A la gente Que nos cae mal En los comentarios Para ellos Sí Genial No La Shinkidama Que fue hace poquito Ahí en Eso igual lo encontré Un poco mucho Pero bueno Personal Mi apreciación personal Yo no fui tampoco Pero bueno Se respeta Sí Por supuesto Hay hartas personas Aquí no estaban Muy de acuerdo Con el tema Este de la animita De Goyo Pero Sí En angustos No hay nada Bueno Ahí se dio una polémica Igual porque los guardias Como los primeros días Sacaban las cosas Sí No hay un harto revuelo Pero al final Yo creo que ya se dieron Por vencidos Yo decía Yo lo pensaba Un poco Mente de tiburón Pero si es publicidad gratis O sea Porque no le gusta Al contrario Fue así como Que hubiera sido Acá en Chile No más Sino que esta cuestión Se hizo así Muy viral Exactamente Entonces yo creo que ya Y después pensaron Un poquito más Sí Oye no Déjelo nomás Sí Y ahí después El concurso De llevárselo Para la casa Todo 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 Sí Por gollito Un grande Un grande Dios Debo pasar Hortos memes También Canciones Por ahí Sí Sí ¿Verdad? Sí Creo que también Es una estupidez Sí Sí Grabamos ahí En Arkham Que ellos también Tenían su animita Ahí en Dos caracoles Hicieron una animita También No Sí fue Yo creo que ni a mi papá Lo iba a ver Tanto al semestero Como al gollo Sí Ahora que lo veo Es un poco Extraño Ese fenómeno Así que el gollo Fue tu primer personaje Ese fue mi primer Y en ese momento Tú lo veías Como un hobby O como dijiste No Sabes que me voy a dedicar A esto O en qué momento Diste el click Mira De hecho Yo lo sigo tomando Como un hobby Ya Eh Porque Pero eso no creo Que no te estreses No te estreses ¿Viste? Es que debiera ir Antes de salir A las convenciones A las ferias Horribles Y yo gritando A todos lados ¿Dónde está la peluca? Es tu marido ¿Cómo la aguanta amigo? Paciencia Qué paciencia Me ha peñado Qué bueno Qué bueno tener una pareja Que te apoye Pero es que Mientras tú te estás arreglando Que viene la niña Es que me ha ayudado Y aquí el maquillaje Lo que es tu línea No Horrible Mal Mal Combinar Artas cosas Es un poquito Estresante Pero Igual me sirve Bastante Me sirve bastante Yo siempre lo digo El cosplay para mí Es una salida De la realidad Y del estrés Mi carrera Todo lo que yo trabajo Es bastante agotador Pero esto me aliviana Bastante Yo creo que ya estaría Sin ser nada A vuelta loca Si no tuviera Esta escapatoria De la realidad ¿Y en tu pega Saben que haces cosplay? ¿O no? Poquitas personas Ya Lo mantienes ahí como Sí Son como las malas Que tengo un poco De confianza Y de repente Ven los estados De whatsapp Entonces Ah La diosa ¿Y por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Sí Pero Y ahí Esas personas Como que se han enterado Un poquito Pero No todos ¿Por qué existirá todavía Ese como No sé si miedo? Oye Me tiene nervioso Esa Como que Vive una película de terror ¿Qué es que se hace? Ese miedo Porque yo igual Yo tengo una amiga Que también hace cosplay Pero ella Como que mantiene Muy alejado De su trabajo En lo posible Que no se enteren Y me dice Mis pacientes Cuando se enteran O por algún motivo Trato de que Como que Sí Y dejarlo ahí No como que Vayan más allá Pero no sé si es Como un poco No creo que vergüenza Sino que es más como No sé en realidad Como llamarlo Yo siento que es como Tenerlo un poco más En mi caso Reservado Porque es el escape De ahí Entonces yo no voy a compartir Algo que me gusta Con algo que no me gusta Pero por ejemplo En la pega ¿No te toca así Como de repente Que hagan No sé Alianza Una cosa así? Sí me tocó una vez Pero No No dijiste No 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 Sí Yo iba a pasarlo bien ahí en ese rato Como te digo Como decías tú delante Igual uno se estresa en ese momento Sí Y a mí me gusta hacer las cosas Como con esta dedicación Entonces me tomó mi tiempo y me tomó bastante tiempo que hacer las cosas como rápido no 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 porque no es tan joven yo creo que esto yo creo que no se podía tú dijiste partí con goyo y de repente ya me gustó quiero hacer algo más y no sé voy a las pelucas y me veo unos tutoriales para aprender a utilizar porque no sabía el maquillaje es una tremenda pero sólo hemos conversado en el programa estas veces y siento que es poco reconocido creo que recién ahora como un poco más tomando un poquito más de pesta lo que es hacer el coste porque no sé me ha tocado ir a eventos a ferias en donde normalmente te hacen una invitación es como te estoy invitando a dar las gracias porque te estoy invitando y no pasa nada más en realidad no se valora toda la inversión que conlleva el coste el tiempo en dinero en materiales en dedicación es harto sea uno también se va perfeccionando con respecto al al maquillaje va buscando lo que mejor te puede quedar perfeccionando tú o aprendiendo a estilizar peluca hacer pero si todo existe todo un mundo todo mundo hay que aprender hay que darle tiempo si es harto es harto el trabajo yo como soy un poquito así magnética mi segundo cosplay que ya es fácil como ya en serio voy a hacer cosplay lo hice con todos compro con todos fue un caos me costó mucho ver que estaba cubo de y se las granadas hice todo entonces con un cuarto pero el resultado de gente que te gustó porque yo he conversado con algunas chicas y como el tercer cuarto porque recién como que les gusta yo yo no siento eso con él con el maquillaje más que nada y siento que he ido avanzando mucho más en el tema del maquillaje que te da un mucho más diferente a cómo va cambiando de hecho comparado personajes desde un principio a como los hago ahora y en el maquillaje se nota más la diferencia que perfeccionando un poquito más el cosplay o la vestimenta en sí te da como como un plus distinto pero sea la habilidad manual está siempre ya de chica me gustó mucho hacer cosas manualidades hacía las cosas no sepa los cumpleaños la hacía yo me gustaba mucho hacer cosas y también al dibujo me gustaba mucho dibujar siento que esto también te ayuda bastante porque uno como que se deja en blanco la el rostro y ya después empezáis a maquillarte y hacer facciones y creo que se te ayuda también bajo y eso fue mi incursión en el mundo del cosplay en el halloween pasado y se llama quima dure media impresionante como pueden estar todo el día en un evento con una peluca y después no se les caiga y que también son un mundo porque tienes que estar cuidando de que no te vayan a dañar la vida me pasó algo y no es horrible si estaba haciendo vacú y yo había visto ya medio raro de los lentes porque me ardían dije no me los voy a poner igual si total normalmente siempre molestan un poquito al principio terminé en la ciencia con lavado de ojo antibiótico horrible horrible yo no podía abrir los ojos yo lloraba lloraba llorar horroroso así que tienen que por favor también el agüita los lentes no he pensado por ejemplo en este caso hacer como tutoriales de este tipo de cosas o para los cosplayers principiantes sí sí se me ha ocurrido de esto también me piden alto el consejo los maquillajes hombres me piden mucho el tema del maquillaje masculino es que mira uno como hombre no sabe de colores dos tres colores nada más a mí me sale una espinilla media fea y ya el corrector alguna cosa y parezco cualquier entonces ahí viene mi señor y me dice no mira esta cuestión es así y ahí empiezas a hacer una estuche de este bolado claro no porque si tú te ponías aquí se te va a ir más oscuro entonces tienes que cambiar ahí está al final todo ahí está la maquilladora pónico viste vamos a contratar para el otro si es harto claro como tú dices para los hombres pero hombres 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 y te quedan súper bien como eso no sé por la waifu es muy divertido me encanta eso porque hoy recibo tanto mensaje de repente o mis opiniones de la gente diciendo cómo puedes cambiar tanto de una cosa a otra normalmente me siento mucho más cómoda con cosplay de hombre entonces me gusta bastante el crossplay por comodidad de repente tú sabes que a veces la gente se pasa sobre todo cuando eres mujer y todo eso sí que también vas a hablar sí entonces es como más cómodo y como te digo mi primer personaje si bien era en versión fem era de un hombre claro entonces chica siempre me gustó ser el niñito yo iba en un liceo de unas mujeres entonces había que hacer algo ya yo soy el príncipe había que bailar ya yo soy el hombre yo soy otra volta sí hay que hacer la tirana ya yo soy el hombre que va saltando siempre no me gustó como esta onda y ahora como que la fui como excursionando un poquito y vi que se me daba y empecé y normalmente uno tiene personajes masculinos favoritos entonces decía yo quiero hacerlo quiero probar como me queda de ahí empecé a probar a ver tutoriales a ver cómo se maquillaban otros cosplayers que también son mujeres y que hacían crossplay y empecé a aprender ahí siendo muy autodidacta en todo caso porque no he hecho ningún curso nada tengo hartas ganas y de hacer algo pero falta tiempo si la vida la vida no alcanza las responsabilidades adultas son horribles no alcanza el tiempo trabaja, eres madre, esposa cosplayer es harto si viste yo que me hago dos huevos en la mañana si es harto pero igual están planes todavía nunca es tarde para aprender no y para hacer estas cosas tampoco si yo creo que de repente la gente se abruma mucho por el tema de la edad y todo eso y no hay que darle nomás yo al principio me daba cosas me daba como vergüenza pero es que la vieja loca que anda haciendo cosas y al final no, todo lo contrario yo he tenido muy buena aceptación de las personas una enorme gracias a dios digo siempre tuve la oportunidad de caer en un buen grupo de cosplayer un ambiente muy sano entonces que raro eso si si lo se lo se lo se lo se porque se que el mundo y yo no es así pero yo si me siento muy 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 afortunada llegaba en un en un grupo muy muy sano y muy de amigos porque ya somos como amigos nos juntamos afuera hacemos cosas y por ejemplo cuando se juntan afuera van sin cosplay me imagino si si pero igual la vez que hacemos con cosplay normalmente para los cumpleaños cosas ya pero vengan con cosplay o hagamos algo o la temática claro si ya para sacarle provecho a las cosas que tenemos si pues si están ahí bueno démosle un uso si oye te contratan por ejemplo a cumpleaños cosas así me han preguntado ya porque aparte de todo esto del cosplay y de las películas se me ocurrió en una conversación con una productora en la que con la que trabajo también estábamos hablando que podemos hacer para el día del niño y ahí que hacemos para el día del niño y yo como broma le digo ay ya si hasta la luna y pa' en fin te bailo no se si la conoces una cantante de niños si si la ubicé y me dijo y si la así y yo la poco prendía ya pa' y aprovechamos y sacamos la luli y si me llamaba para cumpleaños me llamaba para cumpleaños me llamaba para cumpleaños lo hicimos para el día del niño y sabes que resultó un show súper lindo la carita de los niños era pero demasiado bonito la reacción como hablaban con nosotros me pusieron en un stand en un toldo y los niños venían y hicieron fila para sacarse fotos y yo jurando que era la lulipampín de verdad no fue muy bonito fue muy lindo sí pero yo así como varias experiencias bien bonitas gracias a esto mira sí los cabrachicos le agradecen eso aunque sea así como no yo jurando guata que era la lulipampín de verdad pues sí yo trato igual como te digo siempre ella vino a chile o no hizo como unos recitales sí sí vino sí así que no yo conocí a la lulipampín no a la lulipampín la lulipampín la lulipampín no 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 la lulipampín sí Nicole Moreno ella un saludo para ella quizás no irá a entrar un reality ahora no lo sé parece que está alejada de todas esas cosas de muy bien estaba como fitness yo me acuerdo la última vez sí estaba como sí estaba en concurso y todo el cuanto sí físico-culturista sí 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 verdad ella muy recordada cuando le dijeron un reality no sé en qué tono pero tregua le nombraron tregua y ella dice es que yo no entiendo italiano jajaja jajaja no era icónica la lulipampín sí bueno no pero no era esa lulipampín la lulipampín la lulipampín la lulipampín la lulipampín oye que buena sí 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 fue una experiencia bastante de estuvo ya la estuve haciendo tanto tiempo y aquí después como que fue quemándose un poquito pasa un poco sí y ya yo no la quería hacer creo que ese repertorio debe ser como muy corto no no creo que saque como disco todos los años es que tiene canción para todo no te imaginas es que era la lulipampín 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 y cuánto estamos estamos cobrando yo tengo mi hijo pero igual siempre me entero de esto como moda yo tengo una pyme ahí por ahí entonces de repente se nos hace que necesito que me hay un libro de amazing de decir ya el sheriff labrador y así como que será yo vencer los patrol y no voy a una serie de un sheriff el labrador y yo me quedé en epidemia no sé cuánto el marcelo se cayó cuando se cayó no lo podían parar sí roberto nicolín y que se nos va hablando y nos estamos poniendo de acuerdo con un cosplayer que también es papá y yo siempre quise sacar a mí me encanta la máquina del tiempo pero quería seguir a silena ya y me dice yo saco a cosmos y le digo en serio me dice sí ya pero después no voy a decir que no y ahí claro salte me dijo no se también me gusta y varias gente me decía ya hoy a mí también me gustaba mucho esa serie y atrás y no tenía ni idea ni de lo que era que claro cuando uno veía ni me sin saber que era ni me exactamente eso es tiempo hoy por fin por fin este programa de sentido cómodo entretenido que todos siempre vienen mucho más jóvenes que yo y las chiquillas mis no hay empecé en el copia los 10 años pero como tan chicas 15 años y tú vienes con otro mensaje me encanta y he acertado con la invitación en nuestro tiempo era muy muy difícil bueno yo era el que hacía bullying de lo reconocerlo lo reconocido acá y pedir perdón y perdón a la gente que tuve que ver que prefieran otros eran otros tiempo además uno no tenía acceso a lo que tú puedes tener acceso ahora se tenía que confirmar con el pipiripao y ya de forma adelante con el club de los tigritos claro sí pero ahora hay que yo creo que pasa un poco que ahora los niños por ejemplo te lo ves en el metro y los niños andan con su trajecito del tangiro del anezuco entonces los papás también están mucho más abiertos en vez de pegarme no me veía así a ver mono anime o me acompañaba a ver anime bueno yo no nega que mi mamá veía con nosotros oye se me ha pasado volando este primer bloque llegamos al final del primer bloque así que vamos a ir una pequeña pausa comercial no sin antes mencionar a nuestro querido auspiciador que no se ha pasado por nada últimamente ahora lo vamos a ir a ver arkham comics y manga es que no he ido no he ido si el otro día me dijeron ven a la tienda no he ido arkham comics y manga locales 50 a 51 a edificio dos caracoles ustedes van de parte del medio en broma le dicen oye jesús que es el dueño a una persona infachable vengo de parte de fernando del medio en broma y le van a dar 10% de descuento en comics manga figura en tcg no ahí no les van a hacer descuento porque es muy barato no se han cagado pero vayan no vayan de nuestra parte a ver a los chiquillos de arkham comics y manga y nos vamos a la primera pausa la primera y única pausa comercial del día de hoy sigan en la sintonía de energía radio y los 86.1 fm en win y nos vemos en un minuto ven y disfruta de todos los juegos de cartas coleccionables en house of cards ubicados en virginia opaso 26 a pasos del metro república pokemon yugioh y torneos toda la semana además puedes comprar online a través de su página web www.hoc.cl productos como pokemon yugioh protectores para tus cartas carpetas y mucho más en house of cards qué es porque los proyectos es la banda de música de videojuegos más loca y poderosa de chile con más de 10 años de trayectoria cada uno de esos temas te hará vibrar con melodías de juegos de todos los tiempos como pokemon the legend of zelda kirby undertale donkey kong metal slug final fantasy super mario bros y mucho más síguelos en sus redes sociales y disfruta su música en spotify que ya está disponible su nuevo álbum de aniversario infection again agrega boqueros project a tus listas de reproducción favoritas boqueros project nerd music todo lo que buscas en un solo lugar figuras cómics mangas cartas y mucho más en arkham cómics y manga ubicados en la avenida providencia 22 16 en los locales 50 y 51 a visita nos de lunes a viernes desde las 11 hasta las 19 30 horas y sábado hasta las 17 30 horas te esperamos con la mayor variedad de merchandising que podrás encontrar arkham cómics y manga estamos de vuelta acá en este capítulo medio en serio estamos con jose cost no se les olvide vayan a seguirla aquí en cualquier momento va a ir apareciendo acá abajo su instagram si esta cuestión el nico ahí se encarga de todo estábamos hablando de tu cosplay de hombre el cross play cierto ha sacado el último personaje que sacaste es que hay una frase que uno dice siempre era hacerle cosplay no sacarlo del pero es que igual es un personaje muy especial para mí porque yo me identifico mucho con él es bajista y yo en mi campo también toque bajo no puede seguir porque tengo un tema con mis tendones entonces no puede seguir tocando y y él normalmente es como la mamá del grupo y yo también es como la mamá entonces yo decía hoy voy a probar voy a probar como me queda y le hice y me gustó bastante sí a mí también me gustó mucho y me sentí muy cómoda haciendo a haruki de hecho ya me lo pidieron para un evento pero viste así que si salió súper bien y aparte como tú haces las fotos de hecho tengo una idea para que no sé si lo hiciste pero tengo una idea que quiero darte después para un río se me ocurrió lo que dije lo vi y dije este es para ella o para él si me pregunta bastante de hecho me molestan mucho por ahí y su mujer en todos sus sentidos es que te quedan también los personajes masculinos y todos los mensajes de niños de hecho con el último cross play me pasó algo muy divertido porque me escribió una cosplayer y me dice estaba viendo el fit y de repente me aparece un cosplayer y ayer dijo que le gustaba mucho los hombres con pelo largo y me dice un compañero nuevo para el cosplay y después me dice y vi que eras tú y me digo pobrecita esta decepción que he tenido que sentir pero recibo bastante comentarios pero ahí te das cuenta que lo que hiciste todo lo que tú querías de hecho igual en algunas ferias me ha pasado que claro piensan que soy hombre me escuchan hablar y es como allá no era hombre era mujer pero no de repente no te dan ganas así como poner la voz marrón que a ver si pasa bien que habla no me sale no soy como muy chillona entonces no me salí la voz de hombre me llamo Roberto si pero no me sale porque digámoslo nos faltan los hueones pesados sí te ha tocado algún pasado para la punta no no yo siento que he tenido mucho he tenido como mucha buena aceptación en todos los sentidos no he tenido como ninguna experiencia así mala ya eh han pasado cosas pero no he tenido como ninguna experiencia así eh tan mala o con una persona ex y en ese sentido que consejo le darías tú por ejemplo a los peyes que están empezando en el sentido de de como cuidarse un poco eh yo siento que más que nada hay que tener ojo eh primeramente en en donde cae uno en el grupo de apoyo que pueda tener uno en el coste y si bien algunas personas eh eh vienen solitos eh no lo no lo apañan quizá su familia o amigos lo que sea eh arrimarse a un buen grupo ayuda bastante porque en el caso de acoso o en el caso de de algún problema van a tener apoyo van a tener contención ya y no en toda la feria o evento existe la zona segura y hay en algunos eventos ahora eh entonces eh poder tener una red de apoyo siempre es importante yo no no aconsejo mucho andar solo en eventos ya eh eh eso más que nada eso más que nada yo yo siento que esto va como 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 es el resguardo y y en cuanto a la seguridad en cuanto a poder avanzar en el mundo del cosplay apoyarse bastante en tutoriales porque ahora uno tienen todo de youtube de hecho seguir a otros cosplayers también es súper importante a cosplayers ya que son más renombrados y que ya hacen carrera de esto yo me gusta seguirlos bastante veo fotos de ellos me guío y yo siento que en ese sentido el apoyo visual eh ayuda a a seguir para crecer si tú tú pensaste no no creo que hayas pensado en ese momento que hiciste a Goyo si de repente ya te ibas a dedicar prácticamente a esto eh no creo que lo hayas visto así en ese momento No Para nada No, nunca pensé que iba a llegar tan lejos Nunca pensé que un guapo me iba a llamar con tu historia No, o que me iban a nombrar embajadora de algo, de alguna productora, no, nunca, no Es que no lo hacía con esa intención Entonces yo quería divertirme Y todavía me divierte Sí, todavía me divierte Es que lo disfruto bastante Se nota Se nota Porque hace Lo que hace es que se nota que hay cariño Se nota mucho que hay cariño en tu trabajo Y normalmente hago personajes a los que les tengo cariño o me inspira en algo Sobre todo ¿Alguno que te inspire odio? Pero no lo hacía nadie Pero no le digas ya a los niños No le digas ya a los niños por favor Sí Bueno ya sabemos ya que no le contaron Si el de un pa' cumpleaños puede ser vela Pero no de ilusión Si, si tenemos la bella y también Nunca pensé que iba a ser una tinta así ¿No? Normalmente yo decía Ya hay la terra en el torpedo Cuando me ofrecieron hacer el tema de bella Y un amigo al que yo quiero mucho Al Jorge Wander Me dijo Yo quiero que tú seas mi bella Y me contó lo especial que era para él La bella y la bestia Y dije Te voy a ser la bella más canon que exista Y me saqué la mugre haciendo bella Porque era algo especial para él Y al final fue algo especial para mí también Así que Sí, siempre hay como una estrella Una historia bonita detrás de todos los personajes Es que es que Claro, yo siento No hablo de la experiencia Pero de lo que yo veo Me relaciono mucho con co-player Tenemos harto, harto Amistad he hecho Alguna amistad Bueno, supongo que yo los considero amigos No sé si ellos me consideran igual Sí Pero eso Al hacer un personaje Tiene que moverte algo Sí No es como hacer un personaje por hacerlo Porque te gusta mucho Por si no sé Los que hacen de Genshin Impact Porque les gusta mucho el juego Exacto Que tiene unos trajes espectaculares Qué maravillosos Me encantan Sí Es que son graciosos Yo de hecho los miro y me encantaría Pero yo no juego Genshin No cacho de qué se trata Entonces digo Pucha, para qué voy a hacer algo Que no sé de lo que es Pero Son muy lindos Muy llamativos Sí Entonces claro En tu caso Es el personaje que me mueva algo Que me inspire algo Y se nota Yo te digo La bella Creo que yo te conocí con ese Como que Me salió en algún momento Y digo Bueno, es que no es ese Es que es igual Y yo ahí Y supongo que Tiene que haber sido La primera vez que yo te escribí Así como Oye, está bacán Me encanta tu trabajo Sí Porque era de verdad Y claro Ya después fui mirando Y había muchos trabajos Muy bacanes Muy bonitos Y ahí crece mi admiración Gracias Porque este programa Este último tiempo Era político ¿Ya? Este programa Era pura política Salió el merluzo Que le hicimos campaña Y nos decepcionó a tal nivel No, mi presidente Hoy Tuvimos una niña acá Que anduvo con Boris ¿Ah, sí? Sí, bueno Lo confesó aquí en este programa Dijo que a ella Le había faltado visión Para ser primera Jajaja 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 Dos players Debe ser mucho mayor Mujeres a hombres Sí Fácil 4 a 1 Pero antes En este programa Eran dos hombres Entonces traer otro hombre más Era como ¿Para qué? No No, pues ya había dos buenas feos Para que otro hombre Entonces Aquí vienen con players Destacadas Por mí en un ranking Muy subjetivo Claro Y le digo Nico, mira Consigui esta invitada A veces Hay algunas que el Nico no conoce O de repente el Nico Que él También como es Va a los eventos Graba videos Me dice Mira, tengo esta propuesta Y le digo Ya, me gusta, sí Y vamos Y por eso dije Le voy a hablar Y yo me había equivocado Yo pensé que venía la otra semana En serio Pero Pero me Pero alcancé a A escurrirme Que suena feo esa palabra Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta de mi error Y dije No, ya que va a estar Es que no sé por qué Como que me salte Una semana de abril Y dije No, si las cosas van al 10 Y de repente me di cuenta Pero antes del 10 En el 3 Y fue como Ahí Es que el tiempo pasa tan rápido Que ya uno no le toma mucha conciencia ¿Te das cuenta que ya estamos en abril? Sí 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 Me di cuenta ¿Qué momento? Sí Uno dice No, es que el tiempo Bueno, uno cuando ya está viejo Se tiene la percepción de tiempo De que el tiempo pasa muy rápido Porque tienes muy poco tiempo para hacer cosas Tú trabajas Sí Quizás, por ejemplo, venir para acá Te cambia un poco los planes Hay que planificarse Pero ya con todo Si ¿Te hubiera matado si hubieras cambiado la cabeza? No, no, no No, no No tenía pensado Por lo mismo Por lo mismo Por lo mismo decirte Digo no Yo lo tengo como en mi cabeza Pero obviamente los tengo anotados Pero después De repente uno se puede equivocar Si pasa Pero si me había asaltado una semana Pero no Después Te lo tengo hasta secuestrado aquí al caballero Sí Claro, no Por lo mismo yo le agradezco mucho a la gente que viene Porque yo sé que uno tiene su rutina O de repente hay gente que me dice ¿Sabes qué? Me encantaría ir Pero no me da el tiempo No puedo Y ahí yo los bloqueo al tiro Mínimo Sí Para el que da Sí Si no, no tienen interés O me dicen es que no pagan No, no pago Pero ¿Sabes qué? Prefiero que me digan eso Sí, es mejor Prefiero que me digan No, es que no me interesa Porque no me pagan Listo, no hay problema Yo no me voy a molestar No me voy a molestar Prefiero eso A que ustedes Gente que Me ha leído los mensajes Se salió esto Me emocioné Y los leen Y no me responden nada No Y eso me duele Me duele Me duele Porque mi hija me hace lo mismo Odio que hagan eso Y después mi hija me dice Papá, pero si te respondí el mensaje En tu cabeza lo habrá respondido Porque a mí no me llegó nada No, me pasa lo mismo Te pasa lo mismo No, mi hija ya no es adolescente No, la mía peor Con suerte ver el celular O está con el celular Y te hace la ignoración No más Porque ya no te pescan Yo le digo a mi hijo Román Estás todo el día Con el celular en la mano Y uno te llama Y no contestas Así es ¿Pero por qué? No es que justo estaba cargando ya No, esta no se la quedan ni ayer No Te pasa lo mismo Sí, me pasa lo mismo Están todo el día con el celular Y así Sí, ya Ya, ya, ya WhatsApp WhatsApp Instagram No, no pasa nada Solo la red social es posible Y así Se cayó Que se cayó Se cayó WhatsApp Y no me llegaba el mensaje por ejemplo mi hija no tiene los vistos azules pero que te cuesta me tenía bloqueado de la historia mejores amigos porque yo le mando publicaciones de sus coreanos y me dice coreano soy tu padre quiero ver esas historias de coreanos me da lo mismo pero es que mejores amigos yo sabía que lo relaciono a como más horny pero yo tengo mejores amigos y su pura hueá o básicamente hablan como no sé de su día claro claro pero tampoco tengo tanto pero hay otras personas que yo también sé y yo estoy en un team de vos con un giro ya y normalmente bueno y son todos mi guagua entonces me gusta ese rol me encanta pero con ellos y claro pues ya de repente suben el tema de los mejores amigos o sea bien asumir el rol como de mira yo por ejemplo tengo amigas que venden contenidos ya tienen only fans más de todo y venden contenidos pero por ejemplo yo jamás me suscribiría no podría verla a una amiga como como así como no sé es como sería raro sería raro que la gente que venden contenidos que se van a ir al infierno que ocupen su cuerpo y les gustan y ganan buenas lugar también pero pero no yo no tengo ningún tema pero no podría ser considerado un cosplay lo he visto en feria de anime así en nuestro podría considerar moviendo el trasero porque esa es su gracia como pasamos de estar en un estallido social con un spider-man moviendo el culo río un poste por ejemplo como el pico como el pico como el pico es de pico por eso llego al gata en el país bastante las que venden a los pedidos los papuches se están se van y hasta su un personaje inventaron no me acuerdo Sí había uno como de una planta ¿No me acuerdo? como pasamos de esto quisimos porque tuvimos dos convenciones constituyentes no logramos nada seguimos igual qué bueno nos representa el baile nacional como que va pero se devuelve como el tema del trabajo y todo no no como mucho líquido entonces cuando ya la que se va mal yo cuando me casé es cuático el cambio porque yo por ejemplo yo el otro día lo confesé yo en mi casa muy machista muy machista yo jamás hice la cama jamás nada cocinar nada no tenía entonces yo me casé y claro yo comía en mi casa yo dejaba las verduras al lado mis señoras no tienes que comerte todas las verduras y que soy su hijo y si soy su tercer hijo debo reconocer venía bien criado que bueno no yo pésimo mamá igual no es una crítica pero eran otros tiempos eran otros tiempos ahora no yo mi hijo mi hijo él hace todo en la casa mi hija no sé ni una hueá voy a llegar a pegarle no contesta no hace nada no contesta no hace nada que estudie nomás que estudie que saque la carrera mi hija tú nos vas a sacar de la pobreza yo lo sé tenemos eso es la esperanza la esperanza sí por supuesto que le vaya bien a esa niña mi orgullo mi hijo también él es artista él nunca va a irse de la casa yo lo tengo claro él nos va a cuidar nosotros cuando estemos viejos va a estar ahí él va a estar siempre yo lo tengo su amigo si va a comprar no se hace ningún problema asumido también entonces si no si está claro si él está claro que él va a vivir ahí hasta que de hecho el otro día fue como no, podrían agrandarme la pieza pero por qué y pues vivir acá vos no pensáis irte alguna vez de la casa es como no tienen esa aspiración pero está difícil ahora para los cabros comprarse una casa es que además o te vas muy atrás mano nosotros tuvimos que irnos a Padre Hurtado lejos nos echamos hora y media de viaje sí acá el centro tú trabajas acá en el centro sí, yo trabajo en el centro es súper lejos sí y hablando de Padre Hurtado ¿qué piensas de Christian Campos su demanda ahora por Augusto Cuático? no sé te sorprendió ¿sí? ¿qué? oh fue Cuático eso de hecho para Semana Santa que fue la semana pasada la sacaron del Canal 13 iba a dar el Padre Hurtado porque un clásico de semana y lo sacaron de programación por el tono que había pasado siempre la veía ¿te gusta Jesucristo Superstar? esta es la pregunta que ella jamás pero ¿sabes qué? estábamos hablando en un almuerzo de familiar de Semana Santa y si bien nos gusta bastante nunca hemos oído verla en una obra de teatro y como que salió ahí panorama yo cacho para esta otra Semana Santa ¿te confieso algo? a mí me encanta me encanta la obra Tim Rice la original y la que hizo Camilo Sexto con Tedido Autista si tú no sabes ellos terminaron peleado hasta que se murió Camilo Sexto nunca más se hablaron ¿por qué Tedido Autista le robó los derechos de ¿por qué Tedido Autista fue presidente como de la asociación de allá de España? le robó los derechos no y me encanta chicos siempre me ha gustado mucho y jamás había ido a ver la obra tampoco hasta que este año fui ¿y qué tal? horrible no me encantó me encantó y yo le decía a mi señora ¿te gustó? sí pero te cantaste todas las canciones bueno si me las hace tojas pues me encanta pero claro es un bonito panorama sí de verdad estamos conversando de eso y fue como y nunca le voy a ver por qué y siempre hay funciones gratuitas sí como que en las munis en el anfiteatro siempre por ejemplo allá yo vivo en la comuna de Pudahuel un saludo a mi querida comuna de Pudahuel y estos los cuatro días que era jueves viernes sábado y domingo había diferentes agrupaciones que daban la obra en sus distintas versiones algunos cantaban otros doblaban sí entonces un buen panorama creo yo para el que le guste para el que no si lo vamos a ver si está pendiente en el próximo año no sé cuándo va a ser la semana pero te doy a preguntar ¿cuiste? queda como tarea pendiente vamos a anotar sí queda como tarea pendiente va a quedar ahí grabado oye te tengo una mala noticia llegamos al final eso pasó muy rápido qué bueno me encanta cuando dicen eso sí de verdad que no se entiende el tiempo y lo pasé súper bien muchas gracias así que como es costumbre ya en este programa ahí está tu cámara en este tienes tu minuto para decir lo que tú quieras si quieres funar a alguien algún reclamo agradecer lo que tú quieras este es tu momento ahí está tu cámara ya muchas gracias primero que todo muchas gracias por la invitación los dejo a tu invitado a seguirme en mi instagram que es yose-koss con doble s y también quería dejar los invitados para este próximo 5 de mayo a Expo Wasabi que va a estar ahí muy entrete porque va a estar con un homenaje a Dragon Ball y a Akira Toriyama por todo esto que pasó y eso porque ya va a pasar el otro evento que se viene prontito así que los dejo a todos invitados a que puedan ir para allá síganme en las redes sociales sigan también aquí a los amigos y eso muchas gracias no de qué gracias a ti por darte el tiempo de venir a compartir con nosotros espero hayas pasado un buen rato súper bien así que queda extendida la invitación para otra oportunidad muchas gracias sí porque aquí siempre mira todos dicen sí me encantó voy a volver nadie ha venido nadie volvió nadie volvió el único que vuelve siempre el Nico y yo porque tengo que venir así que les vamos a cobrar la palabra más adelante ahí podríamos podríamos juntarlas todas oh voy a hacer un programa de una mesa redonda ahí viene su intervención claro venimos de preparados con un chico claro claro la 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 intervención tenemos la psicóloga tenemos la psicóloga hay de todo impresionante como la gente de la salud me incluye le gusta el cosplay le gusta toda esta cuestión como para salir un poco de sí tengo varias compañeras ahí que son salud que también hacen cosplay sí es espático estamos todos cagados en la cabeza en el que trabajamos en salud hay que decirlo entonces para trabajar en salud ya hay que estar un poquito viste sí no sí es verdad hoy llegamos al final agradecido de la gente que nos escuchó de la gente que nos va a ver el día lunes así que espero les haya gustado yo lo pasé súper bien gracias José por venir nuevamente gracias a Nico por acompañarnos como siempre ahí detrás de cámara cuídense mucho disfruten la vida que es muy corto ese es mi mensaje el día de hoy nos vemos la próxima semana chao se viene la rocampión la rocampión la rocampión cantante la rocampión la rocampión la rocampión se viene la rocampión la rocampión la rocampión la rocampión hoy va la rocampión la rocampión la rocampión se viene la rocampión la rocampión la rocampión cantante la rocampión la rocampión la rocampión se viene la rocampión la rocampión Y ahora se pone un gran 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 ¡Gracias!